Aproximadamente, bueno, vamos a terminar con 10.500 folks que hemos entregado en esta etapa y bueno, está destinado a los chicos de cuarto, quinto y sexto grado, primero, segundo y tercer año del secundario. La utilidad es de uso educativo en las instituciones educativas, así que este es un microcopio de papel donde también pueden utilizar esta herramienta ingresando a Científico 3.0 y ver cómo es el instructivo de armar y además ver la utilidad que se le puede dar. Nosotros hemos armado un espacio para que los chicos también puedan preguntar, puedan consultar, que está precisamente en el ingreso y cada uno de los entregadores también está capacitado para explicarle a los chicos cómo armarlo y después acercarse y ver cuál es la utilidad que le podemos dar a estos folks. Carlos, ¿los docentes también trabajan con estas herramientas para las investigaciones para que los chicos puedan, digamos, hacerlo práctico? Bueno, así es, es un dispositivo de uso áulico también, o sea, el docente debe estar integrado en este uso para que aprovechar todo lo que nosotros le brindamos desde la Universidad de La Punta, desde Científico 3.0 y que puedan llevarlo a la práctica en la institución educativa. En esta oportunidad se entregó en San Luis, ¿continuará entregándose en el interior provincial? En el interior provincial ya hemos entregado, nos queda una etapa en Villa Mercedes y bueno, después se va a continuar la otra etapa que es acá en San Luis en noviembre. Tengo que preguntarle si va a haber otra entrega, pero de otras herramientas en las que ustedes estén en análisis o estudiando para que sirvan para proyectos áulicos. En este momento nosotros vamos a terminar, tengamos en cuenta que en noviembre vamos a seguir la entrega de Folco en San Luis y en Villa Mercedes, entonces ya se está terminando el ciclo de lectiva. El año que viene, bueno, ahí se dispondrá de acuerdo a la necesidad, si va a hacer alguna otra entrega. Bueno, el año que viene la entrega de computadoras y de tablets. Muchas gracias. Gracias a ustedes.